Informar para poder dirigir a la provincia de Sucumbíos, en especial a esta parroquia de Jambelín. Geomer Cartuche, director de obras públicas del gobierno provincial de Sucumbíos, informa que se ha invertido más de 1.600.000 dólares en la construcción de baterías sanitarias, aulas escolares, casas comunales, lastrados y la culminación del nuevo edificio de la Junta Parroquial. Un trabajo importante que se ha desarrollado en coordinación con el señor presidente, el año pasado y este año, como ya mencionaba el señor prefecto, es en la apertura del camino vecinal Pumacucha-Malvinas. Prácticamente está culminado todo lo que es el camino piloto, estamos haciendo el movimiento de tierra, estamos haciendo el bombeo, las cunetas, lo único que nos está faltando es todos los pasos de agua. En el presupuesto está la compra de alcantarillas, el señor prefecto ha ordenado que se distribuya a ese sector para dejar culminando el trabajo, el señor presidente de la Junta ha comprometido su excavadora adquirida, para la otra semana vamos a poner un operador de la institución, le vamos a dar combustible para poder culminar esa obra y así tratar de coordinar otros trabajos, porque el tractor D7, que es el tractor más grande que tiene la institución, está trabajando ahí. También se hizo la apertura del camino vecinal de la Barranca Bermelja al sector Advi, dos kilómetros de apertura, la gente estuvo tan contenta, años habían gestionado pero no habían sido atendidos. Aquí hemos hecho en coordinación el mantenimiento de algunos caminos vecinales, recién este año se hizo el mantenimiento a Malvinas 2, son tres kilómetros de mantenimiento que se pudo hacer el bacheo, eso se ha coordinado, también se hizo el astrado de algunas calles de aquí de la parroquia, el señor presidente ha quedado contento en la construcción del puente sobre el río de la Comunidad Recreo en el kilómetro 20, se ha atendido con el equipo con el relleno y el astrado, porque solo se contrató lo que es el puente. Lo que hemos hecho es camino vecinal Cuilis, Guacamayos, Cuchapamba, Playas de Oro, Libertad, Rumegurco, Cuchapamba, Domingo d'Agua, Akiwara, Paco Cocha, José Clemente, Cedro Iaco, Cariamanga, Cuilis, Comuna Pusino, Amazonas, esos son los 70 kilómetros que abarcan, ya digo, las dos parroquias, tanto las dos parroquias que están en conjuntas, que están aquí los presidentes.